... Continuamos con el tema, pues con el fin de ayudar a mitigar esta crisis cafetera comenzó en Bogotá, Cafés de Colombia Expo 2018. Esta es la feria de cafés especiales más importante, no solamente de Colombia, sino también de América Latina. Con esta nota despedimos sección. Una feliz noche para todos. Arrancó con pie derecho Cafés de Colombia Expo 2018, una feria que es un puente excepcional entre productores, compradores y consumidores de café. Esta edición cuenta con 16 conferencias ofrecidas por investigadores del café, el campeonato colombiano de barismo y un total de 1.171 stands de 12 departamentos. Estamos pasando por un ciclo de precios bajos. Hemos pasado en años anteriores por situaciones similares, pero el café siempre está ahí, siempre habrá compradores. Del 3 al 6 de octubre se llevará a cabo aquí en Corferias este Expo Café 2018. Por supuesto el departamento de Antioquia tiene su propio stand, un stand que ha sido muy visitado por las diferentes calidades de café que nos traen. Y además ellos te invitaron a tomarme un café y a vivir Caminos de Tradición con el café antioqueño. Café de Antioquia vive Caminos de Tradición. Este programa liderado por la gobernación del departamento, con aliados como la Federación Nacional de Cafeteros y las cooperativas de caficultores, con el que queremos darle un valor agregado a la caficultura antioqueña que es lo que tenemos que traslacar, y más en estos momentos de crisis de precios del café que estamos viviendo a nivel internacional. Sin duda el café se convirtió en motor de desarrollo económico para gran parte del país. Compromete a 509 municipios y los departamentos andinos. Esta feria es la excusa perfecta para hacer un homenaje a esta bebida que no puede faltar en ningún hogar colombiano.